¡Hola gente! Soy Grillo y este es Lugreón, que hace aquí Lugreón en tu canal. Grillo, si tú lo quieres matar, si estás despeado, blablabla. Vale, chavales, os explico, os pongo en situación. Lugreón, como sabéis, era mi antiguo compañero de canal. Supongo que la mayoría lo sabréis, ¿vale? A lo mejor alguno no, pero la mayoría sí. El caso es que Lugreón y yo antes teníamos un canal de Pokémon que era Grillo y Lugreón, que era el mejor canal de Pokémon de la historia del mundo mundial. Y nos separamos por motivos de trabajo, de peleillas, de tonterillas, que la verdad mermaron nuestra amistad. Pero hoy en día somos buenos amigos, ¿por qué? Porque siempre termina la amistad reinando sobre Lugreón. Se me está yendo. El caso es que siempre hemos sido amigos, siempre volveremos a ser amigos, por muchas peleas que haya, a no ser de que este tío me pegue una pajata en el pecho. Pero si eso no pasa, seguiremos siendo muy buenos amigos. Y sabemos que por unas o por otras siempre nos terminamos peleando, por lo que llevar un canal en conjunto no es buena idea. Pero hemos descubierto algo que está super cool y que puede ser la hostia y que podemos traer en forma de proyecto a esta a la comunidad de internet que tanto nos gusta a ambos. El caso es que sí, chavalitos, Grillo y Lugre vuelven, volvemos. Pero volvemos en forma de Twitch. ¿Cómo se escribe Twitch? ¿Así? Sí. Volvemos en forma de Twitch, chavales. Supongo que la mayoría conoceréis la plataforma, pero para el que no lo sepa, es una plataforma donde se hacen directos, ¿vale? Solo directos. Y bueno, esos directos luego se resuben, pero igualmente vamos a hacer un canal de YouTube que tendrá todos los directos resubidos y otro canal de YouTube en el que intentaremos subir en mejores momentos, ¿vale? Pero bueno, este todavía está en proceso de debate. Pero igualmente podéis pasaros por el canal de Twitch que va a ser lo principal. Por favor, pasad por el canal de Twitch y deberíais seguirnos, ¿vale? Botón de follow abajo a la izquierda del vídeo, ¿vale? Imaginaos que esto es el vídeo, pues aquí abajo follow. O no sé, por ahí anda, buscad el seguirnos, ¿vale? Porque vamos a estar todos, todos los días de lunes, no sé por qué he dicho todos, de lunes a jueves, no son todos, de 7 a 9 de la noche, ¿vale? Horario peninsular español, una hora menos en Canarias, unas cuantas menos en Latinoamérica, dependiendo de donde estés, Magna. El caso es que esta plataforma, Twitch, nos brinda una oportunidad perfecta para hacer lo que queremos. Y es directo, compartirlos con ustedes, con la comunidad, interactuar más con vosotros. Y no nos tenemos que preocupar de quién edita el vídeo, de quién hace el vídeo de mañana, de una continuidad, de no meter un contenido, de que a uno no le gusta, a otro sí, porque esta plataforma, a diferencia de YouTube, no te perjudica si cambias de contenido, si subes un vídeo de Zora, si a lo mejor un día no sube vídeo, como hace YouTube. Y todos esos rifirrafes que antes teníamos probablemente se acaben de una vez por todas. Así que tanto Lugre como yo nos vemos sumergidos en un nuevo proyecto con mucha ilusión, en el cual esperemos que forméis parte y en el cual pensamos crear una comunidad, como siempre hemos hecho, de la forma más innovadora posible. Os digo, tenéis en la descripción de aquí abajo del vídeo de YouTube, tenéis los enlaces a Twitch y a los otros dos canales, pero os recuerdo, Twitch es lo importante, ¿vale? Deberíais seguirnos a Twitch porque vamos a estar ahí prácticamente todos los días. ¿Cuándo empezamos? Y yo, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas? Empezamos este lunes, ¿vale? Este lunes día 11, o sea, mañana, mañana, si estáis viendo el vídeo hoy, pues es mañana, empezamos a las 7, 7 a 9, de todas formas probablemente subamos vídeos comunicando por aquí, por YouTube, de que estamos en Twitch los primeros días, pero deberíais seguirnos en Twitch y activar las notificaciones en Twitch, que se activan solas automáticamente, no es como en YouTube, para que os salten las alarmas. Igualmente, simplemente tenéis que mirar a qué hora es las 7 en vuestro país, las 7 de la tarde en España, y a esa hora estaremos todos los días de lunes a jueves, incluido algún que otro viernes y a lo mejor algún que otro fin de semana de locos. También deciros que haremos directos a otras horas, por lo que no siempre va a ser a esa hora, y que, ya os repito, siempre van a estar en el canal de los directos resubidos todos los directos, ¿vale? Y de vez en cuando habrá algunos mejores momentos en el canal de mejores momentos. Bueno, que no me enrollo más, que vayáis a la descripción, que nos sigáis en Twitch, que espero que estéis tan emocionados como yo y como Lugre de este proyecto, que la grilubola vuelve, que grilucristo vuelve, que todo el chipeo que queráis hacer ahora lo podéis hacer de nuevo. Os quiero, gente, os quiero mucho, esperamos que salga algo guay de aquí, porque ya sabéis que tanto por separado aburrimos un poco, pero cuando nos juntamos aquí, aquí se muere todo el mundo de la diversión. Así que, chavales, un saludo y nos vemos probablemente en un próximo vídeo, porque seguiré subiendo vídeos por aquí. Y os quiero, un beso a todos, hasta luego. ¡Oh! Vaya vídeo más rando, loco. ¡Hey! ¿Todavía no estás suscrito? Voy a darte un par de razones por las que debes hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Edo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué no vas a llevar? Señorita Carla, podríamos tener un problema en el segundo ¡Suscríbete! Adiós